El hoyo al rescate El hoyo al rescate El hoyo se ha llevado al gato Ha procedido a llevarse al gato El gato marramiao Vale, ya esta Ya podemos volver a la transmision Perfecto A ver, que baño lo habiamos puesto El acero Este, este, el campestre ¿Campestre era el final? Si, porque mira Me acuerdo por esto Ah si, el color Verdoso chungo El color este Chungo, que dices tu Que te pasa, estas cansado Quien? Tu Ah si? Si, estas cansado Oye estoy... Le falta un palo Si, como que le falta algo, no? Bueno, mejor, ya no es ni siquiera una tuberia Para echarte agua, ahora A ver El presupuesto, el presupuesto no daba mas Ahora la tuberia esta por dentro ¿No? Perfecto Perfecto, osea, menos vistoso todavía Más deprimente Vale, no, somos un normales Lo que pasaba antes es que tampoco se veía Pero que no teníamos puestas las paredes Ostia Claro Somos un normales Básicamente, si Antes lo teníamos todo el rato así como lo has puesto antes Claro, vale, si Y nosotros antes viendo la tuberia Ay, es que con la tuberia así no me gusta La tuberia no se iba a ver en ningún momento Ya esta Perfecto Tremendo Ahora guarda Ahora guarda Es verdad Guardamos Guarda, guarda, guarda Hacemos algo, guardamos Hacemos algo, guardamos Y mira, no guardamos Cada vez que ponemos un solo mueble Porque... Ya es excesivo Creo que voy a reducirlo, eh También A tope Tírale Si es que me hace gracia porque lo acabo reduciendo yo sola Osea, es... Acércalo Ahí... Incluso lo puedes acercar un poco más, es verdad Si, ahí, ahí... A ver, voy a pegarla aquí Y luego ya hacemos retoques Y tu ya vas viendo de... Como de cruel quieres ser, no? Si, básicamente A ver, la cosa es reducirlo por lo menos hasta aquí ¿Ves? Muchísimo mejor Menos espacio Básicamente, es la gracia de Gonzulo, exacto Vale, ahora sí Podemos hacerlo ahí Pero esto es muy grande para ellos Espera, lo reduzco de aquí Vale, perfecto Te podrías reducir un poco de lateral, eh Es verdad No, porque si no, no tienen espacio para entrar Ah... Claro, es verdad que esta gente necesita dos metros Hablando de eso... Una puerta estaría guay, ¿no? Vale La puerta de que si tú miras... La... la puerta... la puerta... la puerta tétrica... La puerta tétrica... Que básicamente es... A quien le... a quien le dé morbo... Mirar como se muere su compañero... Puede hacerlo... ¿Te has dado cuenta de que en verdad le hemos metido aquí? Sí... En plan... estamos haciendo esto solo para la gente que incumple las normas... Para la gente que altera el orden Eso... Exacto... Lo vas pillando... Puta madre, estamos enfermos... Y me encanta... Yo no lo he negado en ningún momento... Empezó la conversación diciendo que vamos a hacer algo enfermizo... Y esto... Esto va a poder reducir... Bastante más, además... Como todo esto... Espérate... Ay... Me encanta como ha empezado siendo... Bastante grande... Pero cada vez está pareciéndose más al concepto que hemos estado hablando... Ala... Ya está... Cala mía si te lavas las manos todo en el mismo cuadro... Eh... Productividad... Hombre, productivo es... O sea... Cagar, ducharse y lavarse las manos... A menos de... Medio metro... Y la queso... ¿La qué? La que soporte... Ah... Vale, a ver... Ahora las literas... No sé por qué me escucha a través del micro de Eloy... ¿Qué? Me escucha a través de tu micromazo... No te jodes... Ah, ah, ah... Joder... Vale, las literas... ¡Ojo! ¿El problema son las literas? ¿El problema son las literas? ¿El problema son las literas? No sé... Eh... Un momento... Espérate... Eloy, ¿me puedes mirar...? Eloy, ¿me puedes mirar...? Eloy, ¿me puedes mirar...? Pues de mientras por la transmisión de Eloy, yo qué sé... Sí, es lo que está haciendo... ¿Qué estás jugando? Eso parece... Eloy... No sé... Es que si hay más conexión no puedo hacer nada, mi amor... No, pero es para... Ya... No sé... Pero es que no sé por qué se está moviendo tanto... No sé, voy al baño, ahora vuelvo... Eso... Eso es rollo... Eso... Eso es rollo... El rollo Rainbow... ¿Vamos? Vale, no... Tengo un buen fantasma... Tower... Outer... ¿Qué pasa que no fue? Come on... La verdad que no sé qué arma tenía, sinceramente... Ah, puto... El terreno tiene la esquina de la comatraín... Está bien, porque no tiene protesta... ¿Te has convertido en el tron del Rainbow? En un tiburón, en un tron, ¿sabes? ¡Droneo! ¡Vamos! ¡Hemos ganado gracias a mí, claramente! ¡Exacto! O sea, ¿tu troneo es el que ha ganado? Dejado de desaparecer un tío en toda la puta cara. ¡Sé! 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 Nuestra! Esta... Esto está... Mi mentalidad está cambiando aquí ¿eh? De repente estoy diciendo... Mi mente de repente está actuando con... Y si secuestramos niños... No, de momento van a ser nuestros niños, o sea, nosotros son niños, que somos traumáticos. Pero cuando crezcamos, la idea es ver qué ocurre. O sea, la idea del reto que te proponen, ¿vale? Porque los sim de vez en cuando proponen retos para hacer la comunidad. Ah, vale, eso te voy a decir yo, porque me encantaría arduamente que la peña de los sim oficialmente digan Tú, hacer un zulo. Te imagino, pues. Hacer un zulo, a ver qué... Vale, aquí en medio va una cama de trabajo. Una cama de trabajo. O sea, una... Una cama de trabajo interesante. Espérate, voy a traducir un poco más. A ver, técnicamente, para algunos oficios, sí. Es una cama de trabajo, técnicamente. Voy a reducirlo un poco más, porque siento que está quedando demasiado grande. Me encanta, porque tal... O sea, al principio era como... Un sótano muy grande, en la cual va a haber gente tal... Pero poco a poco sí que se está convirtiendo en el zulo deseado, ¿eh? Sí. Vale, ahora sí, las camas quedan más cerca del váter, es más traumático. Esa es. Esa es la actitud. Vale. Vale. Y luego era una cama cutre de cojones, que es esta, en marrón, sí. La marrón, juro, creo. Sí, está aquí. Y luego, un saco de dormir. Es el primero. Es el primero, sí. Bueno, de ranita no. A ver, va a tener que ser así, pero... El de cerdo. El de cerdo. El de cerdo, porque quien duerma ahí es un puto cerdo. Y tal cual. Luego tendremos que adaptarlo para adultos, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues tendrá un saco de dormir, pero sin dibujitos. Claro, claro. Que es peor aún. Porque va a perder esos años de infancia. Bueno, a ver. Técnicamente, no puedes perder algo que nunca tuviste. Ya está, la verdad. Bueno, y ahora hago así. Lo típico de... Ay, pero cuando éramos niños, esta gente no lo va a poder decir. No, esta gente va a decir, cuando éramos... Cuando éramos niños... Puerta de celda genérica. No voy a preguntar porque esto está en recreo. No sé, me lo voy a preguntar. Los sims saben cosas, eh. Buah, 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 buah. Acabo de ver una... Acabo de ver una cosa. ¿Qué? Eh, la zona de la silla. Eh, sí. Vale. Pon la cámara de vídeo que está justo al lado de... ¿Eso? Sí. Río. No, no puedes... Pues... Eh, vivimos... Calla. Eso. Lo has pillado rápido. Ya ves. No, no la he reescrito. No, ¿por qué no está escribiendo? ¿Por qué? ¿Hola? ¿Por qué no escribe? Eh... 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 Sí, los sims. Vale, pues... Ahora lo solucionamos. Espérate. Volvemos a cargar todo. Me quiero morir. ¿Qué está pasando hoy? Creo que los sims están completamente en contra de lo que estamos haciendo. Eh... Eh... Vale. ¿Tú también lo has visto como yo? Sí. Por cierto, puedo decir alegremente que ya llevo 2600 horas... 2601 horas y 56 minutos jugando a este juego. Perfecto. Ya podemos decir amablemente que estamos creando un gulag muy fuerte. También te digo. ¡Hala, la moto! ¡Wow! Admitir esto va a ser un problema. De cojones. Pero bueno. Va a estar mi personaje tipo... ¡Sí, chicos! Se ha cerrado, se ha cerrado. Me pica la oreja. ¡Ah, vale, hola! ¿Qué pasa? No, estoy ya en los sims. Lo que pasa es que aún no compartiendo, creo. Estoy compartiendo algo, pero no sé en qué. Creo que se ve en la misma esquina. Sí, los sims. Vale. Las aspiraciones pueden cambiarse en cualquier momento sin perder los progresos. Puedes tener un trabajo infantil y traumático y pasar de eso a un trabajo simplemente traumático. Qué complicado es matar aquí, joder. Ya me he dado cuenta porque le has metido un escopetazo. No muere aquí la gente, no quiere morir. Y se le ha soplado bastante. ¿Esto qué es? Vale, a ver. La verdad es que lo pienso, no van a poder ser frikis ni nada porque no van a saber lo que es los videojuegos. Claro, es un... ¿Qué es qué? Claro, claro. ¿Qué es un juego en general? Ya, vamos a tener que quitarles muchísimos rasgos. Ay, no, que he dado a crear. No, no, no quieren, no quieren. Todavía no. Saberí de crear un sim, gracias. A ver. ¿Quieres jugar videojuegos al máximo nivel? No. No lo recordaba tan zulo Me emocionó y todo Puede ser incluso más zulo todavía No, tanto no voy a ir Ahora sí, ¿ves? Objects On Shift, control, c Ahora sí, la cámara de vídeo A ver dónde estaba Actividades y habilidades Creo que era Y era En donde ponía recreo o algo así Sí, Manu, así Esto Ahora gíralo a Ahí Perfecto Confiesa todos tus pecados Eso o mandarlo al gobierno El vídeo El rollo prueba de vida Prueba Prueba de que están vivos ¿Sabes? Sí, sí Planeta Viven No os preocupéis ¿Qué? ¿Corona cristales celestiales? ¿Qué coño? No voy a preguntar Guarda esa cámara Guarda esa cámara Si me gusta Hermostato No ¿Para qué? Que os morís de calor, os morís de calor Lo siento O de frío Shift, Windows, C Ay, Shift, control, C Coño Viví Y ahora lo quito porque Yo no te voy a engañar Yo siempre que jugaba Lo jugaba con eso puesto Porque me pone nervioso Que no te deje hacer cosas Entendible Lo que pasa que yo me Me ¿Cómo se dice? Me guío más así Por cuadrícula, ¿no? Sí, es todo más Cómodo A mí Lo de las pulseritas Que se le habíamos puesto Es que me estás dando La idea de Reinstalarme el juego Solamente para hacer un zulo, tío Uff ¿Sabes? A ver Era una mesa de carpintería Lo que habíamos puesto, ¿no? Sí Sí Entre medias de esas camas, sí Les ponemos una máquina de correr Como si fuesen unos ratoncillos Ah, que no lo son A ver, sí Pero me entiendes Mural de puerta con garaje WTF En plan Para que puedan Tipo Ponerse unos más fuertes que otros Entonces sí se pelean Entonces empiezan a entrenar De forma energética Simplemente para ser más fuerte Que el resto Y entonces Ser como La cúspide De la evolución Sí, 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 sí Somos unos putos Locos de la vida Pero bueno Sí ¿Y lo que nos muera? Pues eso Eh, mostrar todo Vale, a ver Eh, contenido no Packs Eh Eh, eh, eh Colada, colada, colada No, noche de cine, no No vais a conocer el cine En vuestra puta vida Cine, dice El único El único cine Que vais a conocer vosotros Es el que Ve, por ejemplo Para eso Es para la que me gusta a mí Da igual Aquí se puede hacer así Claro, no puedes hacerlo Por la cámara Eh, eh Tenderete ¡Pah! ¡No! El tenderete en mitad del este Cuando quite la escalera ¿Sabes qué quede? No van ni a llegar ¿Sabes? Me encanta O aquí Aquí no teníamos puesto nada Claro Al Hostia, esto va a ser Muy turbio En serio, tío La primera La primera partida Tenemos un hacker En el otro equipo Me va con la polla Guay Car Pintería Al toque Vale En actividades y habilidades Vale, me encanta Me encanta dónde estás A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Maceteros, es verdad Que se iban a hacer Su propia comida Recuerda guardar Te pueden poner Los maceteros Más vale Que vení Que hacen Hacen menos de 5 minutos Que has guardado Pero hace más de 3 Que no me he petado Con lo cual Mejor guardar Ha muerto No, no, no Que ha caído Líquido En mi Alfombrilla Ya está Solucionó Antes de que me maten Vamos a solucionarlo Aparcado Aparcado Ya no hay problema Que ha hecho mucha espuma Y Sabes, ¿no? Sí Te puedes imaginar el resto Lo puedo hacer Lo puedo hacer Bueno, total Ya la tocamos lavado Intentando no ser pesimista En plan, a ver Mira, yo lo iba a lavar De todos modos Así que Como tal No está mal ¿Por qué te has vuelto Galego? ¿Ah? 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 A veces pasa Vale, habíamos puesto 3 Yo en verdad pienso Que podríamos aumentar La producción Para obligarles A trabajar más Sí, claro No Pegadas No, la verdad Los puedes pegar Aquí tiene vegetales Ah, lo de las plantas No lo vais a descubrir Vosotros Voy a joder Vais a comer Y ya Básicamente ¿Qué más le había puesto? A ver Algo más así Así No, ya sé Es verdad Nos falta la Es lo del bonsai Que esto se lo vamos a poner Tipo aquí Ah, es que hemos quitado Por aquí Al duende ese Me acabo de dar cuenta Claro Falta el duende Que es su dios Básicamente Es verdad Es verdad A ver Ahora lo encuentro Un momento Y la cámara De fotos Es esta Que la vamos a poner En algún lugar Aquí Está mal Ya he acabado Me encanta Porque en verdad Al principio Cuando hemos empezado esto Y vas con la mentalidad De que sea bonito Ahora vas con la mentalidad De que Sea decente Visualmente Pero que sea un zulo Sí O sea Que lo veas Y no te duela Los ojos Pero que El que esté ahí Dentro Realmente diga Uff Sí Navidad Y cuando sean mayores Les pongo una cachimba En plan Que su mera diversión Se basa en una cachimba Que cuando hagan ejercicio Madre mía La que se está liando Quien es te lo Que ha pasado Se están quedando En sus multis mod inglesos Estilo Sabes A lo que Tal ¿No? ¿Qué? En plan Su única diversión Fue una pelota Así Así nacieron Muchos futbolistas Famosos ¿Eh? ¿Pero de aquí No va a salir más? El que salga El que salga Se convierte En el Lo Profesional Del fútbol Hay uno Ese es Ese es el bueno Ese es su Dios A ver Hay varios Uff Espérate 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 Tenemos A ver A ver Vamos a hacer Un postre De gnomo Sí Ponlos arriba ¿Sabes? Ponlos arriba Para tener como toda la luz Posible Vale Oh Cuánto espacio A ver Tenemos a este gnomo ¿Vale? Sí Feliz Nominiversario Wtf Esto no cuenta Tenemos al guardián De la gnomo Tenemos a este gnomo Esto aunque no te lo creas Es un gnomo A este A este A clase Nomo Nomo Feliz Uy Cuenta Joder Nomo Muerte What? Nomo Nomo Bebe 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 Barbudo Jorge Nomo Conejo Nomo Capitan Nomo Nomo Fantasma Nomo Spectrum Eh